Muy bien, si abrimos la imagen nos vamos a encontrar... Yo abro el libro. Muestre, muestre. Yo abro un libro, acá un cuento, acá lo pongo, lo podemos poner acá, miren. Bueno, no puedo, todo lo puedo. Todo lo puede hacer, ¿no? No soy una señora, ya soy una señora grande. Ahí está, ahí quedó, es una obra de arte, es un cuadro, pero en realidad es la foto. El transbordador, y tenemos acá a su, a ver, es como si fuera su... Autor. Autor. Sí, señor, ¿por qué no? Muy bien. ¿Cómo cuesta decir autor a quien no es escritor, no? No, yo estaba pensando como si fuera el transbordador, me suena como alguien que está bajando en una nave espacial. Bueno, su título es Arqueología de un naufragio, y son las silografías del señor Leonardo Gottlieb. Así es. ¿Digo bien así, Gottlieb? Perfecto. Perfecto, suenan todas las letras. Sí. ¿Origen? Judío-alemán. Ajá. Bien, así que lo pronunciamos bien Gottlieb. Sí, creo que en alemán se dice Gottlieb. Ah, Gottlieb. Ah, que sería más fácil para mí. Yo le digo Gottlieb, pero es Gottlieb. Mi familia lo argentinizó, y entonces lo leemos tal cual se escribe. ¿Y en chaqueño cómo se dice? No sé, viene cómo se dice, pero siempre yo digo que corre sangre chaqueña y polaca por mis venas, y me miran y me dicen qué clase de indígena chaqueño sos, pero bueno, algo del agua, de la tierra, del viento, me queda y me acompaña. Porque es nacido en la ciudad de Resistencia, ¿no? Así es. En la capital de Chaco. Así es. Bien, está al lado de la familia ahí, estuvo desde mucho tiempo. Y bueno, mis padres, mi mamá nació en una colonia judía en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Eres parientes de parientes, cerquita. Y entonces, muy chiquita, a los tres años, se mudó a Corrientes, y luego conoció a mi papá en Chaco, que estábamos separados, Chaco y Corrientes, solo por el río Paraná, y que luego se hizo el famoso puente Manuel Belgrano, que nos unió y es prácticamente una sola región. Bueno, allí nacieron su romance y, bueno, y la familia. Ambos trabajaron, estudiaron en esa zona, Chaco y Corrientes, y luego, bueno, la familia se desarrolló, se afincó, se multiplicó en la provincia de Chaco. Muy bien. Bueno, a ver, cuando uno quiere contar, Zúcoli, cómo llegamos, cómo nos conocimos, nos conocimos... Brisa. ...deberíamos haberlo conocido antes, ¿no? A mí me gusta encontrar a los artistas desde su obra, ¿no? Cuando yo fui una vez a Europa, jugaba a ver si podía reconocer a Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y de Rafael, mirando la obra. Entonces, quizás de alguna manera, las obras a mí me hablan del autor. Y cuando vi este transbordador que estaba enorme en la exposición de la fiesta del... El colegio inmobiliario del año pasado. Yo me quedé impactada porque me resonaba mucho a hierro, a fuerza, a Nueva York, a algo que parecía que lo había visto, pero no sabía cómo. Y ahí estaba él, esperando quizás que se reconociera ese brillo que existe de los artistas. Y en el momento en donde descubrí que él era el creador, y caramba, qué coincidencia, se llamaba Leonardo. Digo, qué suerte poder encontrarlo. Y desde su obra lo conozco, lo conocemos, a este brillo, a este arte, a este señor, a este artista que, como usted bien dijo, debemos conocer. Deberíamos haber conocido antes porque es uno de los grandes referentes para el mundo, ¿no? Del grabado argentino, por ejemplo, en el arte gráfico mundial, bueno, multipremiado internacionalmente. Sí, sí, tengo esa alegría, esa sorpresa también para mí siempre es una sorpresa porque yo cuento que mi obra me lleva por el mundo. Mi obra elige mi camino y así fui recorriendo ciudades, lugares muy emblemáticos, conociendo gente maravillosa. Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido ir a la ciudad de Kassel, ¿no? Alemania. Ustedes saben que en Kassel se hace una de las exhibiciones más importantes del mundo, del arte contemporáneo, que es la Quinquenal, o sea, así como existe la Bienal de Venecia, existe la exposición Quinquenal de la ciudad de Kassel, en Alemania. Es una ciudad maravillosa, medieval, donde, por ejemplo, está llena de sorpresas. Después de Holanda es el lugar donde más Rembrandt se pueden encontrar. Y es una ciudad muy apetecible, muy querible. Bueno, allí estuve con gente maravillosa. Por ejemplo, fuimos un grupo, una delegación argentina, donde estaba nada más ni nada menos que María Elena Walsh, Sara Facio, que lamentablemente la perdimos hace pocos días. Estaban, bueno, artistas como Hernando Ompe, un escultor maravilloso, Ana Ekel, Alicia Díaz-Rinaldi, entre otros, Diana Dowek, bueno, yo era el más jovencito de ese grupo, y Gabriela Verasturi, que también era parte de ese grupo, y Wolfgang Luh, un artista alemán, lograron que nos inviten, nos pagaron el pasaje, nos pagaron el hotel, pero fue realmente maravilloso. Fue un viaje como fundacional. Primero porque fue mi primer viaje a Europa. No conocía Europa, tenía unos 28 o 30 años, y allí fuimos con toda nuestra obra a exhibir esta exposición, y estoy lleno de anécdotas maravillosas. Por ejemplo, en el avión, Sara Facio y María Elena, como María Elena tenía problemas de salud ya en esa época, tenía problemas para caminar, tenía ella, digamos, una situación, digamos, de enfermedad de los huesos, de las articulaciones. Entonces, ellas sacaron un pasaje, aparte, en primera. Y en la zona, digamos, comercial, donde estaba el pueblo, ahí estábamos los artistas, y lo más gracioso de todo es que María Elena venía a visitarnos a nuestra zona y se quedaba charlando. O sea que, en realidad, podía haber viajado también con nosotros. Y cuando tengo otro pequeño, digamos, recuerdo que cuando vamos a inaugurar, no sabíamos que había una escalera muy alta. Y entonces María Elena llega hasta la sala, ve que está la escalera y nos dice, bueno, chicos, que salga todo bárbaro, siempre muy optimista, una mujer tan entrañable. Dice, bueno, yo me voy, vuelvo al hotel porque yo no puedo subir esta escalera. Así que ahí nomás nos miramos con los varones artistas y casi sin decir nada pensamos en lo mismo. Trajimos una silla, la sentamos a María Elena y la subimos. Y un poco pataleaba ella en la silla, pero se dejó llevar, porque era brava, tenía su carácter María Elena, pero accedió a subir con nosotros en esa silla y allí inauguramos, nada más ni nada menos que en una de las salas de la documenta, que es como una catedral del arte contemporáneo. Y bueno, la llevaste a María Elena Wells en andas. Como siempre, vos estás mirando a través de los ojos de quien te mira o quien está cerca, porque sos profesor, sos maestro, acompañas a que muchos empiecen a aprender este oficio. ¿Sí? Sí, sí, ¿cómo lo definiríamos? Y después termina siendo un arte. Definir la silografía. Bueno, para empezar, voy a decir algo como el gran título. Yo asocio mucho para que la gente aprenda a valorarla, aprenda a amarla a este lenguaje artístico que es la silografía. Y digo que la silografía va de la mano del libro impreso. El libro como lo conocemos hoy, llamado Códex, en contraposición a los rollos de papiro, en contraposición a los rollos de pergamino, de cuero de animal, como se hacía en la antigüedad. Estos libros, bueno, aparecen en la Edad Media, en la Alta Edad Media, un gran descubrimiento que es el Códex, o sea, el libro como lo conocemos hoy. Hasta ese momento, maravillosamente, los libros eran escritos manualmente. Los escribas, los amanuenses, asociados a los conventos, asociados a ciertos lugares de sapiencia, pero en ese momento, estamos hablando del año 1300 aproximadamente, la escritura, el conocimiento, los libros, la sabiduría de la época, estaba, digamos, en manos de la Iglesia. Luego, ya si tenemos tiempo, les voy a contar cómo en el siglo XII aparece un competidor de la Iglesia con respecto al libro, y son las universidades. ¿Siglo XII? Siglo XII, sí, sí, sí. Aparecen las primeras universidades, la Sorbona, bueno, las grandes universidades que hoy conocemos, pero vamos al origen, en el origen, en el año 1300 aproximadamente, bueno, hasta ese momento los libros eran escritos manualmente. Entonces, yo me pongo a pensar cuántas Biblias, cuántos libros de historia, cuántos libros de medicina podía un escriba, digamos, transcribir manualmente en toda su vida. Pocos, muy pocos. Por eso que cuando aparece la silografía como una metodología de impresión, como un sistema para reproducir el conocimiento de una época, se produce como una gran revolución. Entonces, me gusta mucho, mucho que la gente asocie a la silografía con la aparición del libro. ¿Por qué? Porque para que exista una silografía tiene que haber una matriz. Por lo tanto, en este caso, una matriz de madera, silo quiere decir madera, grafos quiere decir expresión, trazo. El artista lo que hace, o en ese momento, digamos, el artesano impresor, tallaba letra por letra en bloques de madera, también una tarea titánica, también algo que no tiene escala humana, porque si era complicado escribir un libro de filosofía completo, con pensamientos de los grandes pensadores de la filosofía griega, romana, etc., tampoco era fácil tallar esos textos en bloques de madera, pero sí, una vez que uno atravesaba ese momento de esa parte artesanal maravillosa, afiebrada, teníamos los bloques del texto tallados en madera, por lo tanto, teníamos sellos, teníamos planchas donde estaba transcripta la idea, y luego se podía imprimir cantidades, 500, miles de hojas, por lo tanto, imagínense un conocimiento, un pensamiento de época que teníamos que esperar a que él escriba, la escriba completamente, y pasábamos con la silografía a multiplicar esas hojas. No era tan artesanal, digamos, letra por letra, sino que estábamos multiplicando. Era artesanal, letra por letra, en un sello, pero después se multiplicaba. Pero después, una vez que teníamos la matriz tallada, ese sello, podíamos imprimir cantidades, 500 hojas, y entonces las ideas, el pensamiento, las imágenes se expandían por Occidente. Fue la primera revolución donde se pudo empezar a compartir el conocimiento. Por eso, a mí me gusta contar esta parte y asociar profundamente y darle el noble pasado que merece a este lenguaje artístico que se llama silografía. Bueno, ¿y cómo se transforma aquello que fue tan necesario para la difusión del conocimiento en un arte, digamos, hoy? Es decir, en qué momento, cuando deja de usarse como elemento difusor, se convierte en un hecho artístico. Bien. Una pregunta exacta para una respuesta que tiene un número. Y ese número es el año 1450, con la aparición de la imprenta de Gutenberg, de tipos móviles. Todo esto que estamos hablando, quiero que quede clarísimo aquí para que se sepa que si bien Occidente difundió, trabajó, multiplicó el conocimiento a través de la silografía, fue en China donde se descubrió todo. En Oriente nació el grabado, nació la silografía, la tinta y el papel. Pero volviendo a Occidente, que es lo que nos toca, 600 años más tarde que en China, aparece, digamos, la silografía. Luego, pocos años, pocos años y me gusta contarlo, porque en esos 120 años aproximadamente, del año 1320, 1300, a 1450, donde aparece la imprenta de Gutenberg, y allí se marca un nuevo hito, tenemos, digamos, solamente a nuestros días, 33 libros silográficos. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay, por ejemplo, 5 libros de este tema, 4 libros de otro, porque, bueno, eran ediciones de libros como hoy las conocemos, pero los 33 libros con temáticas diferentes son los que nos llegan hasta nuestros días. Esto quiere decir varias cosas. Uno, que eran frágiles. Dos, que no tuvo tiempo de desarrollarse porque aparece la imprenta de Gutenberg, desplaza a la silografía, desacarga como imprenta, como industria de la impresión, y la libera como un lenguaje artístico en sí mismo. Pero aquí no fue inmediato, porque ya les iré contando cómo la silografía siguió acompañando a los textos a través de las imágenes. Lo que sí perduró fueron las imágenes que acompañaron silográficamente a los libros de Gutenberg. Y antes de que me sigan preguntando, voy a decir, me gusta decir, ¿cuál es el primer libro silográfico que nace en Occidente? A ver si saben. En Occidente, no sé. El primer libro, la Biblia. La Biblia. Ah, el silográfico también. Claro. Porque la imprenta también. Sí, bueno, claro, existe el primer libro que hace Gutenberg, también es una Biblia. Es la Biblia de Cien Hilos o algo así, que es una medida, una unidad de medida, que también aparece por primera vez en la imprenta de Gutenberg. Pero el primer libro silográfico que aparece se llamó, y se llama, La Biblia de los Pobres. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué características tiene esta Biblia de los Pobres, primer libro silográfico que aparece en Occidente? Está llena de imágenes, tiene pocos textos, y cuenta la historia de los santos, el Evangelio. Esto es una Biblia con imágenes y dibujos. ¿Por qué? Y esta es una pregunta. Porque estaba dirigida a sectores que no estaban muy cultivados, digamos. Ni letrados. Ni letrados. Porque la gran mayoría del pueblo no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, una vez más, la escritura, el conocimiento y la cultura de la época estaba en manos de las iglesias, y la iglesia elige con mucha inteligencia a este medio artístico y gráfico para poder llegar a la gente a través de imágenes. Por eso la llamamos la Biblia de los Pobres, y es una Biblia con muchas imágenes y poco texto. Y me imagino que es la primera vez que el pueblo, que la gente empieza a tener acceso a las imágenes en sus manos. Porque sí están en las iglesias, que era la manera de evangelizar, o escuchando al cura, la misa. Pero me imagino en ese momento tener esta Biblia, porque antes un libro lo tenía, no sé, uno... Era carísimo. Era carísimo, claro. A ver, mostrame, poné esas imágenes, porque estábamos recién en un momento de la charla de Leonardo, viendo algunas imágenes que, bueno, tomamos de la web. Nombre y apellido, LeonardoGotlave.com ¿Qué estamos viendo allí, por ejemplo? Bueno, estas son las obras de mi primera serie de grabados, que nacen en el año 1992. Aquí ya pasamos un poquito más adelante, pero las dos primeras que vimos pertenecen a, digamos, a una serie trágica, a un hecho trágico para la Argentina en el año 1992. Ahí tenemos testigos silenciosos. Embajada de Israel. Exactamente. Exactamente. A partir del atentado a la Embajada de Israel en el año 92, yo venía trabajando con otro tipo de imágenes y de repente se me ocurre que esta herida, esta herida expuesta, que eran los cierros torcidos y retorcidos de esta bomba que mató a inocentes, que destruyó la ciudad, en el corazón mismo de una Buenos Aires inesperada. Fue realmente, más allá de las muertes y de la situación comprometida que nos tocó vivir, nadie podía imaginar que esto podía pasarnos a nosotros tan lejos. Entiendo, porque, digamos, si tomamos el tema AMIA, sucedió dos años después. Después, en el 94. Y ya había un antecedente, aunque fue mucho mayor la cantidad de muertos y demás. Absolutamente. Fue sorpresivo que nunca había pasado algo semejante, ¿no? Absolutamente. Nos tomó desprevenidos. Y bueno, a mí me atrajo mucho, más allá de reflejar los hechos, pero no de una manera morbosa ni mostrando, digamos, la herida, sino que más bien era una señalización de los hechos ocurridos. Y bueno, me atrajo desarrollar este pensamiento llevado a imágenes y poco tiempo después de realizar estas obras, que tienen títulos muy significativos como testigos silenciosos, porque prácticamente 25, 26 años después, no tenemos realmente los culpables encerrados. ¿Qué tamaño tiene, por ejemplo, para que la gente se dé una idea de la magnitud? 56 por 76, que es un tipo de medida que son de hojas muy, ¿cómo les puedo decir? Es un papel muy importante, papel francés, es un papel de algodón 100%, pH neutro. Son papeles muy profesionales que enseguida yo empecé a utilizarlos. El papel arches, que es uno de los más antiguos, junto con el fabriano, que es italiano. Y bueno, yo empecé a trabajar con estas imágenes. Testigo silencioso fue la primera y hablábamos de testigos que estaban en silencio porque no podían determinar a los culpables. La segunda obra de esta serie también tiene un título muy interesante que se llama Civilización y barbarie, o sea, haciendo alusión a un momento tan importante como era nuestro siglo XX, a poco de venir al siglo XXI. O sea, tecnología, ciencia, todo desarrollándose maravillosamente, pero estos hechos que nos remitían a una barbarie, no a un momento de excelencia del ser humano, sino más bien mostrando lo más oscuro del ser humano. Y me gusta contar también que en este momento, a los cuatro o cinco años de trabajar con estas imágenes, decidí continuar con los edificios, continuar con el paisaje urbano, continuar con con esta estructura de las ciudades, pero ya me orienté hacia otra premisa, que fue construir a partir de la destrucción. Premisa que nos va a quedar resonando porque llegaron las 23. Seguimos, seguimos, podemos seguir. Soy de radio. Me autorizó Gerardo. Muchas gracias, muchas gracias, porque no siempre hay tiempo ni lugar para expresarse. No, 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 no era que lo iba a cortar, simplemente decía, son las 23. Ahora venimos a la pausa, ya se arreglaron que seguíamos. Perfecto. Entonces, bueno, nada, mala mía. Espero que no los esté aburriendo. No, porque estamos acá escuchando, mirando. ¿Lucía? ¿Qué pasó? ¿Me estás mirando ahora? Mira, no, yo estoy escuchando. Atenta, estás aprendiendo y aprendiendo, toma nota. Toma nota para su nueva tarea de historiadora. El próximo lunes es el Día del Historiador. Claro, sí. Bueno. Lunes 1 de julio. Bueno, pero ya la vamos saludando anticipadamente. Bueno, acá lo saludaría él porque nos está contando la historia. Él nos está contando esta historia que muchas veces no se cuenta y pasa tan rápido. Estamos pasando tan rápido por un cambio en este momento de manera de compartir la información que nuestro cerebro tampoco está preparado, quizás. Para tanta información. Para tanta información en tan poco tiempo. Pero además hay algo muy interesante que uno se encuentra con la obra, que finalmente es lo importante, ¿no? El vínculo que establece el observador con la obra. Pero bueno, a veces hablar con el artista, que pueda contar ciertas cuestiones, da algunas pistas más. No es fundamental, no es esencial, pero viene bien. Sí, claro, más que bien. Acá la Fermín Febre, por ejemplo, pone su visión de lo urbano, hablando de Leonardo, su visión de lo urbano no necesita de descripciones ni narratividad del paisaje. Su mirada va a lo esencial. O sea, ahí hay una clave, ¿no? Una clave muy importante en esta frase, porque no hace, ahí habla de no, que no hace falta describir lo que uno está viendo, ni que, contrariamente a un poco lo que estás diciendo, que el artista puede explicar y está muy bien. Pero no es fundamental. Fundamental. Ajá, no es fundamental. Claro, es un lujo tenerte explicando eso. Y yo me acuerdo cuando estaba en esa exposición, que vi esto, y me vas a acordar de Nueva York, y acá yo me enteré que existía esto, que lo había visto un montón de veces, y que no era en Nueva York, que era acá nomás. Acá nomás. En La Boca. ¿Dónde está el taller? Bueno, mi taller está en La Boca, pero este tema de esta exposición que pasaron los años y es un homenaje a lo que estamos refiriendo, un homenaje al transbordador, pues yo seguí tomando el tema de lo urbano, pero en distintos aspectos, ¿no? Entonces, en un momento me interesó muchísimo el transbordador Nicolás Avellaneda, que es el ícono de La Boca, pero que también debería ser el ícono de Buenos Aires y de la Argentina. Yo digo que el transbordador, y lo firmo acá y lo lanzo como una propuesta, el transbordador Nicolás Avellaneda, mal llamado el Puente de La Boca, es nuestra Torre Eiffel. Y sí, yo también pensaba en Puente de Bluclin, que esto es más lindo. Es muy hermoso. Es muy hermoso, y nunca le prestamos esta atención. Lo pude ver gracias a tu obra y me empecé a dar cuenta que es esto, ¿no? Lo que me traía de la Torre Eiffel o de la Estatua de la Libertad. No, en realidad es esto que está acá, cerquita, que es lo que pasa. Uno mira para afuera y está acá en casa. ¿Es obligación tener el taller en la boca para los artistas? Casi que sí. Imagínense la coherencia de esa muestra que fue. Mi taller montado en La Boca. Yo vivía en San Telmo, me mudé a La Boca. La exposición se hizo en el Museo Quinquela Martín. Que hay varias obras tuyas ahí. Hay algunas obras donadas porque luego... Ya te investigaron. Estuve ahí visitando, las vi. Qué bien, qué bien. Y bueno, yo me siento un habitante más de La Boca y también un estudioso de la historia, de la Escuela de Arte de La Boca, donde hay grandes, grandes maestros. Además, con una característica muy peculiar. Los pintores de la boca son pintores obreros. Son pintores trabajadores de una condición obrera y eso le da un carácter, un matiz espectacular, esencial, distintivo de otros artistas. Bueno, solamente pensar en los hombres cargando barcos de Quinquela Martín o los interiores de la Cámara o esos paisajes de ese barrio, pueblo, país que es La Boca, de alguna manera. Piensen ustedes que La Boca, en un momento, en su momento de esplendor, cuando eso era un puerto, había diarios que se escribían en italiano, se festejaban los carnavales más importantes de la ciudad y había un trajín, un movimiento muy, muy importante, que luego, lamentablemente, cuando pasa el puerto de La Boca a Puerto Madero, eso empieza a declinar. Pero Quinquela dejó bien sentado, bien escrito en sus páginas pictóricas, el esplendor de La Boca. Acá Ana Blu está preguntando, ¿en qué lugares de Argentina o del mundo se encuentran las obras de este artista? Y dígale otra vez, Leonardo. Leonardo Gottlieb. Bueno, mi obra, como ya dije, me llevó por el mundo y en el país están representadas en los más importantes museos, pero ciudades como Madrid, Milán en Italia o toda la ex Yugoslavia, Bulgaria, donde estuve, fue el último país donde estuve exponiendo. Bueno, mi obra fue quedando y de alguna manera representando los paisajes urbanos, la historia de la Argentina, la historia de La Boca, de Buenos Aires, nuestra idiosincrasia. En la mayoría de las grandes capitales del mundo, por suerte, mi obra transitó y está representada en importantes colecciones públicas y privadas. Estadas por viajar, ¿no? Prontamente, prontamente. No de turismo solamente. Bueno, quiero contar una cosa muy hermosa que me está por pasar en octubre, que son dos cosas. Una personal donde voy a pasear, pero un paseo muy especial, me voy a hacer el camino de Santiago, el Santiago de Compostela. Vamos a salir con un grupo de amigos desde la ciudad de Sarriá hasta Santiago de Compostela, 100 kilómetros por día, no, perdón, 10 kilómetros por día, que son para cubrir 100 kilómetros hasta la icónica, maravillosa y bella ciudad de Santiago de Compostela, que lo haré en octubre. Eso se hace a patita, porque no entran los autos. Es como el trabajo silográfico, artesanal y de esfuerzo. Me interesa mucho esta cosa, y que tal vez podamos vislumbrar aquí en un ratito más, esta cosa entre el arte del pensamiento y el arte del hacer. Ahora lo vamos a diferenciar, y me interesa poder hablar de ello. Pero lo otro que quería contar, que también en octubre voy a ser jurado de una Bienal Internacional de Grabado en un país muy pequeño, pero maravilloso a la vez, y gigante por su grandeza y cultura, que se llama Macedonia del Norte, el país donde nació Alejandro Magno, el gran precursor de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, es coherente con la historia. Absolutamente coherente. Y podés salir de ahí, podés ser nuestro corresponsal directamente en Macedonia. Bueno, les tomo la palabra. Entonces, allí dos actividades, una privada, digamos, mi caminata hasta Santiago Compostela, y la otra, artística, digamos, de ser jurado y representar a la Argentina en esta Bienal Internacional que me dio muchas satisfacciones. Imagínate estar en el mismo lugar que Alejandro, donde nació todo, muy bien. Sí, bueno, es que va a ser. Aquí tengo una pregunta, Julio, dice, a ver, entre los artistas, la pregunta es, ¿todos pueden hacer de todo? ¿Un pintor puede ser silógrafo, un silógrafo puede ser escultor, un escultor puede ser pintor? Y también poeta, absolutamente. Y también realizar una danza clásica, no sé, porque no sé cómo me va a quedar el tutú, pero yo creo que estaríamos aquí en condiciones de pensar qué es ser un artista. ¿Qué significa ser un artista? ¿Un artista es el que produce arte, es el que trabaja con las manos, con la idea, o también pueden ser más cosas? Y yo tengo como una respuesta, digamos, que en sentido amplio, artista es el que vive la vida con sensibilidad. Todos somos artistas. La forma en que nos acercamos a las cosas, las preguntas que nos hacemos sobre las cosas, la curiosidad y el respeto por las pasiones, todo eso describe al artista. Por esto yo considero que artista no solamente es el que construye una escultura, talla, un grabado o inclusive danza sobre el escenario. Artista es el que le duele la vida, es el que disfruta de la vida, el que observa todo con la mirada del niño. Ahí entramos, entonces entramos ahí y bailamos el tutú. Esto implicaría ver dentro de la clásica pregunta, ¿se hace o se forma? Ahí entra dos cosas. La sensibilidad viene con uno, pero después hay que estudiar. Puede generar suspicacias, eso se hace, porque eso es muy argentino. Pero este eso se hace. Bueno, las dos cosas. Yo creo que este querer hacerse te convierte. Nadie nace artista. Todos tenemos mayores o menores posibilidades. Aunque, digamos, Picassos no hubieron tantos, Leonardos tampoco, Rafael, Miguel Ángel, que son esta gente que nombro, no tiene escala de artistas, están por encima. Sería como una... Una entidad. Son como los dioses. Los daemons, los que están en el medio de los mortales. Sí, 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 no son mortales, son inmortales. Los humanos somos artistas. Pero después están Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. El Olimpo. Sí, exactamente. Otro artista que me gusta mucho, Archimboldo. No lo conocen muchos, Archimboldo. Capaz que hoy, si alguien nos está escuchando... Lo bubleamos. Claro, porque todos los conocemos ya. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. A las tortugas. Sí, por las tortugas niñas. Pero también, por cuando hemos visitado el Louvre o el Pompidou. En el Pompidou no están. Bueno, hay de todo. ¿Hay de Leonardo en el Pompidou? No, no, no. Hay de Leonardo, pero ahí están, digamos, en los grandes museos, están ahí. Están la obra de los grandes artistas, ¿no? Pero bueno, digamos que en el Prado podemos ver los clásicos. Hay que ir a verlos. Pero... Les recomiendo mucho ir a Viena, en Austria, y ver la obra de Archimboldo. Vamos a ver a Archimboldo. Es un artista que adoro, que me encanta. Quiere bien. Y cuando yo les describo un poquito... Podemos ir. Sí. Les quiero contar que en uno de mis cumpleaños, en mi familia, se estilaba hacer una torta temática, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, ¿quién querés que esté representado en la torta de tu cumpleaños? Yo digo Archimboldo. Se querían morir. Porque decían, primero, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Con qué se come? Y después les resultó complicadísimo, porque Archimboldo solo tiene 10 o 12 obras. Nada más. Había que hacer una de esas. Sí, pero qué obras. Tiene clarity y ya se lo está googleando. Pero qué obras, Archimboldo, Giuseppe. Giuseppe Archimboldo. Ah, ya sé. Trabajó. Siglo XVI. Lo reconocemos. Cabezas, claro. Pero no sabía quién era él. Cabezas hechas con frutas. Sí. Con flores. Con frutos de mar. Bueno, fue el primer surrealista en el siglo XVI, XVII. Un artista barroco, pero fuera de toda escuela. También un genio, un grandísimo artista que no se lo puede catalogar como barroco, pero más o menos transitó esa época. Y como les dije, tiene poquitas obras. Hay una en España que la fui... Hay que hacer el camino de Archimboldo. ¿Hagamos el camino? En Madrid, no me acuerdo qué museo, me parece que la Real Academia de Bellas Artes, en un museo que no es el Prado. Academia de Bellas Artes y San Fernando. Ahí está. En la Academia de Bellas Artes y San Fernando descubrí un Archimboldo y luego hay unos 10 en Viena. Y no hay muchos más. Pero ahora estamos... No hay más. Creo que hay Nueva York 1 o 2. A lo mejor alguien lo tiene guardado. Hernán pregunta, ¿qué piensa del arte moderno? Bueno, eso tiene que ver con esto que hablábamos, del arte del pensar y del arte del hacer. A mí me toca, quiero que sepan que no solamente yo produzco mi obra, pienso mi obra, sino también que enseño arte hace 38, 39 años. Profesor en el IUNA, ¿no? Soy profesor en el IUNA. IUNA. Perdimos la I en el camino. Sí, sí. Pero antes no era IUNA. No, antes no. Y bueno, yo fui alumno del Apriliano Puyredón. Ahí está. Luego pasó a ser IUNA y luego UUNA. IUNA significa Universidad Nacional de las Artes. Antes era Instituto Universitario. Exactamente. Y antes era un profesorado. Pero un profesorado que tenía un prestigio importantísimo en toda Latinoamérica. Este, era ya la escuela Apriliano Puyredón, era realmente un ejemplo de institución creada por Pío Colivadino. Ahí está, el IVA. Pío Colivadino, un pintor de principios del siglo XIX, que fue un gran pintor argentino, que a veces no se lo conoce tanto, pero él fue como el primer director, rector, como sí, director de esta gran institución que arranca desde el siglo, sí, siglo principio, el siglo XX, el año 1914, 1910 aproximadamente, Pío Colivadino, este gran pintor argentino, comienza con la saga de lo que sería la Academia Nacional de Bellas Artes, que luego deviene en Prilidano Puyredón, luego, y UUNA, UUNA, ¿verdad? Acá el doctor Rosa... Ahí sos profesor de ahí. Soy allí hace 39 años. 39. Desde que me recibí, a los pocos días, Marino Santamaría, otro gran artista argentino, que fue el creador del pasaje Lanín, en Barracas, que se los recomiendo mucho que vayan a visitar. Bueno, él me llama, él era rector, y me incorpora como profesor, joven, recién egresado, y nunca más dejé de dar clase. Me encanta, me encanta. Marino, hijo de Marino Pérsico. Sí, sí, muy bien. Yo estuve con él. Pero estoy rodeado de gente sabia, me encanta. De Marino Pérsico, y tenemos en la casa de mis padres un original. ¿De Pérsico? Sí, tengo varios. Qué bien. Porque era muy amigo de mi tío. Qué maravilla. Yo estuve en su atelier. Qué maravilla. Y lo conocí personalmente. Se iban a pescar a San Bernardo, Marino Pérsico y mi tío. Ah, genial. Así que, bueno, ahí está. Y el doctor Rosa, que está acá con Cecilia, está agradeciendo esta clase de arte que está recorriendo. Pero hay un lugar, hay un lugar que está por esta... Bueno, que yo también, como me acabo de enterar, que es gigantesco, no cuentes nada todavía, donde estalla el arte y tiene que ver con de donde usted viene, ¿no? Pero no sé a qué te referís. A ver, tenemos un audio. A ver, escuchá, poné. Sí, escuchá, escuchá. No tuve el placer de conocer a Leonardo. Sí, su obra, a partir de distintas noticias que me han llegado. Pero la verdad es que sí, conocí a su familia y siempre está bueno saber que alguien que tiene éxito viene del mismo lugar donde yo nací. De hecho, tengo una anécdota de hace muy poco donde un hermano mío que vive en Israel, en un encuentro que se hace de chaqueños allá, se ganó un cuadro de él y lo tiene colgado en su casa muy contento, ¿no? Porque son maneras donde la verdad uno no sabe qué va a terminar pasando y de golpe en Israel, en mi hermano más chico, tiene un cuadro en el living, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo ganó se sintió muy contento y compartió con toda la familia esto. Por otro lado, sobre la Bienal que se realiza en Chaco, también compartir que la verdad es que tiene que ver con toda mi infancia, adolescencia, donde era común que nos lleven a conocer a los distintos escultores que iban a la Plaza 25 de Mayo, en el Centro de Resistencia. Y íbamos al principio y hasta charlábamos con los escultores, les preguntábamos qué iban a hacer y después a la mitad volvíamos a ir y sobre el final ver la obra concluida y realmente, digamos, sorprendernos por todo el trabajo en la madera de ellos, ¿no? Y después ya cuando no era la escuela la que nos llevaba, era una costumbre pasar por ahí y disfrutar de ese gran evento que como chaqueños seguramente estarás de acuerdo que es una ciudad que está muy, muy atravesada por la cultura. Y bueno, obviamente yo me siento súper orgulloso de venir de ahí como imagino que te sentirás vos. Un abrazo muy grande. ¿Firmado? El licenciado Mauricio Estrugo. ¡Guau, guau, guau! Y ahí tenemos, mire, ¿vos sabías que estabas en Israel? ¡Guau! No, para empezar... ¿Investigamos o investigamos? Ya lo creo, ya lo creo, pero qué hermoso audio, qué emoción, qué inesperada caricia me están dando, y se los agradezco muchísimo, sí, y hay tantas cosas para decir y mi corazón me late fuerte. Ahí está en Israel, ahí está Marcelo Estrugo. ¡Guau, qué maravilla! ¡No te puedo creer! Pero además este evento, que no solo nucleó a los chaqueños que viven en Israel, y yo doné esta obra para que se sortee entre los presentes, sino que además un grande del Chaco, Luis Landricina, fue padrino de este encuentro. Y los bendijo, de alguna manera, les mandó un audio, que en algún otro momento se los voy a transmitir, y el grande y generoso Luis Landricina, estuvo acompañando en corazón y en mente y en cariño a este encuentro. Y bueno, y ahora mándale un mensaje a Marcelo, que está ahí, que estás ahí en su casa de Israel. Marcelo, te mando un abrazo gigante, y me encanta que puedas ser vos el poseedor de esta obra mía, y estoy sin palabras, mirá que para que yo me quede sin palabras. Es raro, ¿no? Impacto, impacto. Bueno, acá tengo un amigo economista, voy a decir el nombre de Pila, ¿no? Guillermo dice, ¿de qué viven los artistas? Es una buena pregunta. ¿Sólo viven de la profesión, digamos? ¿Viven de la educación, de ser profesor, o se venden mucho estas obras? Bueno, les voy a quitar toda ilusión a los futuros artistas, no se vende nada. O sea, vamos a empezar por ahí. Yo, ¿de qué vive un artista? Es una muy buena pregunta. Y les puedo decir que en mi caso personal, yo suelo ensayar una respuesta y digo, me agendé todos los kioscos posibles para poder vivir. Es decir, doy clase en mi taller, doy clase en la universidad, soy curador de arte y he trabajado muchísimo, que es un aspecto muy importante en mi carrera, que me enseñó muchísimo y que me hizo crecer. Yo fui curador y director artístico de la Fundación Andreani, de algunas instituciones como el Banco de Liberá, en su momento yo organizaba las exposiciones, el Hotel Panamericano. Y también, mi último trabajo estable, digamos, a nivel público, fue dirigir el área artística de la provincia del Chaco en la Casa del Chaco. Acá en la capital. Acá en la capital armamos en un momento determinado una suerte de galería de arte profesional donde exhibíamos artistas de la región y cosas que tienen que ver con el arte, vinculadas también con el Chaco y con esa zona. Como, por ejemplo, para mencionar alguna de las muestras, hicimos una gran muestra sobre los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo y un escenógrafo del Teatro Colón construyó un facsimilar de lo que sería el gran meteorito que todavía se conserva en el Chaco y lo pusimos en la vidriera de adelante. Y con una calidad tan maravillosa que la gente se paraba en la vidriera de la avenida Callao y pensaba que realmente trajimos el meteorito. Y me decían, ¿y cómo hicieron para traer semejante mole? Porque realmente estaba hecha al tamaño original, con los colores y todo, y engañaba. Entonces yo, para no romperles la ilusión, les decía, mira, fue un trabajo titánico, lo hicimos de madrugada para no cortar la calle, tuvimos que sacar los vidrios de la vidriera y trajimos esta mole que la hizo generosamente una realizadora escenográfica llamada Violeta Golfart, que trabajaba y por ahí todavía colabora con la escenografía de grandes óperas. Pero me gustó eso de que te armaste distintos kioscos para poder sobrevivir haciendo arte. Gané becas. ¿Los jurados, cuando sos jurado? Y también cuando sos jurado he dado talleres por Latinoamérica, por el mundo, así también conocí mucho Europa, dando talleres de grabado, donde me pagaban, inclusive en Colombia di talleres y di conferencias, y a diferencia un poco de la Argentina, que no siempre estamos bien pagos, pero bueno, el pago es hacer nuestro trabajo. Me pagaban las conferencias afuera, más que aquí. Claro. En dólares no, porque eran en Colombia. Claro, eran en pesos colombianos. Sí. Así que todo eso. Y además, cuando vendía, también era bienvenido. Entonces, todo ese grupo de cosas, y me está faltando una. Yo poseo en mi casa-taller de La Boca una residencia de artistas, donde se alojan jóvenes que estudian y trabajan, y viven y utilizan mi taller, y hoy ya también admito jóvenes que también estudian danza, o estudian no solamente artes visuales, o estudian también carreras, pero es un espacio como un hostel artístico. Artístico. Sí, sí. Que tardamos en recorrer el día que fuimos a conocerlo con Lucía, con una leche bajo el brazo, nos encontramos como dos horas hasta que subimos. Es como una mansión. Es una antigua casona de principios del siglo XX, que tiene de planta 400 metros cuadrados. Sí. Costó llegar a la cima. Porque no podíamos parar de cada uno de los elementos que pasábamos. Carring Conex era arte. Era arte. Totalmente. Había algo para contar. Es un gran museo. Un gran museo. Cuando llegamos arriba ya se hizo de noche, porque yo les voy contando, así como ahora quiero hablar y quiero decir todo lo que les quiero compartir. Bueno, en mi casa también. Me encanta recibir a la gente y les voy contando cada detalle, cada obra de arte, cada objeto, porque me encanta recoger objetos y reciclarlos. Y mi casa es como una especie de fogón de los arrieros, que es otro ícono del Chaco, hablando del Chaco. Pero quedó una pregunta que hizo alguien antes respecto del arte contemporáneo. Sí, sí, quedó sin contar. Pero sí, quedó sin desarrollar. ¿Hay tiempo? Dale ahora y ya. Lo hago rapidísimo. Considero que el arte es un equilibrio entre el pensar y el hacer. No debe prevalecer ninguna de estas dos ideas. No puede ser que el arte solo sea una idea de pensar esta idea, sino que esta idea, además de ser pensada de una manera conceptual, tiene que estar acompañada de una técnica, de un hacer, de una artesanía que es bienvenida. A veces me entristece cuando no se valora el oficio, cuando no se valora el hacer. Un arte vinculado a los sentidos, un arte vinculado al trabajo. ¿Verdad? Este es el arte que yo quiero, que me interesa. Un arte con ideas, pero también con manos que se ensucian, transpiran y hacen un esfuerzo. En otras palabras, un arte conceptual, pero con poco esfuerzo, cuesta catalogarlo como tal. Claro. ¿No? Donde hay que valorar por igual ambas cosas. Y allí se dirime esta idea del arte de hoy y el arte del siglo XX o el arte de toda la historia del arte. O sea, considero que tiene que haber un trabajo artesanal y que no debe ser desprestigiado eso, que va puleado, o sea, por igual, idea, concepto, con trabajo. Bien, ¿te quedas un ratito más? Lo que quieran. Vamos a la pausa.